La vital importancia que adquirió la isla de Mallorca en la trayectoria de Anglada Camarasa cobra una doble significación relacionada tanto con cuestiones puramente estilísticas como con aquellas que atañen a la proyección y prestigio internacional que logró alcanzar. A causa del estallido de la Primera Guerra Mundial y tras residir varias décadas en París donde devino una figura estelar de la belle époque, Camarasa se instala en la isla mallorquina que por aquel entonces se había convertido en una auténtica colonia de artistas. Esta primera etapa mallorquina a la que pertenece nuestro óleo subraya la predilección del artista por los temas vinculados a la naturaleza cuyo protagonismo supone un viraje absoluto respecto a la representación de la figura humana que destacó en su etapa parisina. Desde su refugio de Port de Pullenza, Camarasa desarrolló esta nueva vertiente creativa en la que el paisaje se torna tan lírico como concreto gracias a una potencia plástica dominada tanto por la sensualidad cromática y lumínica como por la espontaneidad de su trazo y generosidad matérica. En este sentido, los fragmentos de jardines que como aquí recorta de forma usada poniendo en primer plano emparrados, ramas o flores otorgan a la composición una singular delicuescencia que se convertirá, junto a su estilo colorista y exuberante, en su seña de identidad. En cuanto a la proyección y cotización de su obra, podemos afirmar que Mallorca jugó un papel determinante. Durante su estancia en las Baleares, Camarasa entabló amistad con muchos alumnos, hijos de familias adineradas estadounidenses que se afincaron la isla coincidiendo con el pintor. A raíz de ello, y junto con el éxito que había cosechado anteriormente en París, su fama logró traspasar nuestras fronteras, convirtiéndose en uno de los artistas catalanes de su época, que aún hoy en día goza de mayor prestigio.